... ...un hecho que ocurre ayer cerca de las 20 horas en un predio rural fuera del mismo sobre un camino que está a unos 8 kilómetros al sur de la zona urbana que pertenece aquí a Cañá de Gómez en jurisdicción a la seccional segunda, en este caso el propietario de un predio rural un hombre de 34 años que tiene domicilio en la localidad de Correa estaba a punto de salir con su camioneta marca Chevrolet había dejado la misma frente a la tranquera, en marcha estaba cerrando el campo cuando lo sorprende un vehículo que estaciona frente a él del mismo desciende un sujeto joven portando una escopeta apunta al dueño del campo, le exige la entrega de la camioneta el propietario de la misma no se resiste en lo absoluto la camioneta estaba en marcha, invita al delincuente a que la lleve directamente sin mediar casi palabras, el delincuente armado asciende la camioneta a gran velocidad, intenta sacarla del lugar quizás por desconocimiento de la mecánica del vehículo o por la propia situación, es que a pocos metros del trayecto pierde el control de la camioneta, cruza el camino y finaliza el recorrido cayendo a un zanjón después de varias maniobras, algunos intentos, no logra sacar la camioneta por lo tanto sale de la misma, aborda el vehículo de apoyo el vehículo en el cual había llegado con otros ocupantes aparentemente también masculinos y se retiran a gran velocidad del lugar rumbo a Cañada de Gómez el propietario de la camioneta asciende la misma logra sacarla de la zanja y allí da cuenta de lo sucedido en principio personal de seguridad rural luego convoca personal de comisaría segunda que también estuvo en el lugar si bien se efectuó un rastrillaje por algunos caminos rurales incluso aquí en la ciudad también en procura del vehículo de los delincuentes hasta el momento no ha sido hallado y si bien la víctima pudo aportar algunos datos estos ya están en poder de la fiscal quien ordenó algunas medidas con respecto a la investigación de este hecho